Estamos en el evento benéfico y miren lo que voy a hacer. Esto es Gmonic TV en... ¡Tijuana! Ya, hay que grabarlo otra vez. Esto es Gmonic TV en... ¡Tijuana! ¡Los quiero, Tijuana! ¡Los quiero, Tijuana! Gracias. Y bueno, y así empieza el video del día de hoy. Espero que te suscribas y formes parte de esta familia. ¡Porque somos Gmonic TV! No te pongas triste. Tú vas a viajar conmigo, vas a estar dentro del avión y no te va a pasar nada. Ay, disculpen. Mi nombre es Gino y esto es Gmonic TV. Bienvenidos a un nuevo video. Ante todo, quiero dar gracias si estás suscrito. Gracias por estar mantenido en esta familia tan bonita que es Gmonic TV de los Ginos, los Gmonics. Y ante todo, quiero también dar gracias a las personas que empezaron el canal. Un aplauso para ustedes con una mano. Ese es mi aplauso. Ok. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a viajar. Sí, vamos a viajar a Tijuana. Es lo único que les puedo decir. Pero no les puedo decir más nada. El día de hoy es 7 de diciembre del 2017. Y el día de ayer me di cuenta que unos youtubers que ustedes conocen hicieron un Facebook Live. Y me hizo darme cuenta de que yo al día que tenía planeado viajar a Tijuana, que era el 14 de diciembre, ya ellos no van a estar allá. Entonces esto me puso muy triste y decidí arriesgarme, viajar el día de hoy, 7 días antes de mi viaje que yo tenía pautado, para lograr conocer a esta gente. No les voy a mencionar sus nombres, tienen que ver el video, porque no sabemos qué irá a pasar en este video. Y les voy a mostrar toda la travesía que yo realizo para poder llegar desde aquí, desde Estados Unidos, Miami, para llegar hasta Tijuana. Para que ustedes aprendan y tengan un poco de conocimiento. Obviamente, si ya vieron mi video del primer día en Tijuana, el de la frontera, ya más o menos saben lo que voy a hacer. Pero espero que me sigan, me apoyen, y bueno, esperemos que funcione. Ante todo, gracias por ver este video, yo soy Gino, ustedes son los Ginos, los Gmonics. 3, 2, 1, y empezó el video, señores, con la maleta. Voy a llegar a Los Ángeles como eso a las 12 de la madrugada. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando llegue para allá, porque no sé si me va a dar chance de comer algo. Pero bueno, todo lo que sea por el buen motivo que estamos viajando. Vamos a ver si se logra, mete positiva, y bueno, sigan viendo el video, nos vemos luego. Miren qué cool es esto, esto es una habitación dentro del aeropuerto. Bueno, como una habitación, no creo que se considere una habitación, y todo cambia de color. Es para una bebida alcohólica de champaña o algo así. Yo no bebo alcohol, así que, pero miren qué bonito, cómo cambia de color. Quería hacer otra toma para que vean cómo se ve, ya que se ve bien bonito. Como verán, ya estamos en Los Ángeles, y bueno, estamos en un corredor que es muy típico acá, que es hasta el final, y llegas, y ahí están las maletas ya. En este caso yo no tengo maletas, porque solo vengo con la que les mostré en el comienzo del video. Y ahí vamos a montarnos en un Uber, que es como un taxi, pero más económico. Y de ahí voy a ir al terminal de Greyhound, son como las 12 y 40, para luego agarrar el autobús. Y bueno, luego les sigo mostrando, ¿ok? Nos vemos, chao. Esta es la primera vez que estoy en un elevador con periódicos, y las personas aquí, son buenas personas, y los periódicos también. Mira cómo limpian las columnas en Los Ángeles. Este señor a las dos y media de la mañana se pone a limpiar las columnas. Y bueno, para los que no hablan inglés, me equivoqué de terminal, entonces no estamos regresando ahorita al terminal que es. Y el autobús a las 2 y 25 para San Isidro. Ya llegamos al autobús, we arrived in the bus, y ahorita vamos a entrar en el autobús hasta las 5 y media de la mañana. Muy bien, estamos en el autobús en Greyhound. Son las 4 y 47 de la mañana, es decir, ya falta poco para llegar a San Isidro y llegar pronto a Tijuana. Estamos tratando de dormir aquí con los dos asientos, la sábana del avión y la almohada que me la traje yo conmigo. Todavía la gente está por aquí, gente por aquí. Es súper difícil dormir, ya que los asientos son cómodos para no dormir prácticamente. Y bueno, nos vemos en unas horas, en una hora y algo cuando lleguemos a San Isidro. Ok, voy a grabar con los lentes un rato porque me da fastidio estar quitándomelos a cada rato. Ustedes ya saben cómo me veo sin lentes y cómo veo con lentes. Así que ya estamos aquí en San Isidro, estamos a minutos de entrar a Tijuana finalmente. Y bueno, me estoy congelando, hace frío, estoy con mi maletica aquí tranquilito. Miren qué lindo. A mí me encantan los gatos y miren qué me conseguí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, mi amigo güey? Tú estás dentro de la frontera. Y como verán, tú a México, a México para llegar a conocer a Kimberlilo Aiza, Juan de Dios Pantoja y el resto de su equipo. Y a Keniaos, obviamente. Y bueno, por allá. Tenemos que caminar por allá. Unos segundos más tarde. Y de repente, la invasión de los gatos. La invasión de los gatos. Miren, uno por aquí. Y de repente dan todos estos gatos aquí. Miren qué cuchis. Hola. Ok. Mira. Una bolita de pelo. Y entra una bolita de pelo por aquí. Unos gatos. Por aquí. Por aquí. bueno ya cruzamos la frontera estamos aquí en Tijuana son como las que horas será la mañana son las 6 4 la mañana ya llegamos ya estamos aquí esperemos que funcione el plan de conocer aquí en Mediloase de Keniaos y el resto de su equipo donde Dios Pantoja y a todos ustedes no sé qué va a pasar entonces esperemos que todo funcione y estoy aquí el que me está llevando a donde me voy a quedar es Huitláhuac Miguel Ángel trabajo en Uber y hola chamos y bueno seguimos aquí sigan centralizando el canal y bueno un poquito de Tijuana aquí para que vean la ventana esto es el centro cultural de Tijuana el secut tú te vienes y te cortas ahí secut se corta no mentira no se corta pero este es un sitio típico aquí en Tijuana todavía no lo he visitado vamos a ver si lo llegamos a visitar miren qué bonito se ve cerro colorado miren la vista que tenemos el color del amanecer ya son las 6 y 20 de la mañana y aquí estamos en camino estamos en camino a estar parados casi dos horas no sé cuántas horas esperando a Kimberly Loaise y a Keniaos a que salgan para conocerla y hablen conmigo y si quiera esto va a funcionar y las conoceremos y nos apoyarán no sabemos qué irá pasar bueno como verán tengo un rato aquí esperando hasta ahora nada se está poniendo oscuro eso es lo que me preocupa miren y bueno vamos a ver qué pasa pues estamos esperando aquí tranquilito a ver si se da nada y a ver si finalmente logramos hablar con esas personas como Kimberly, Kenia y bueno paciencia miren qué bonito mi vista espectacular con mi cartulina rosada y mi bolso y mis zapatos buenos ahorita están haciendo 17 grados hasta ahora no ha pasado nada no quiero caminar porque me da fastidio y bueno todavía como ven está un poco oscuro y bueno vamos a esperar a ver si se da esto porque literalmente estoy empezando a tener frío pero aquí vamos a seguir parados hasta hasta que se dé ya se hizo de noche todavía nada como verán está muy oscuro pero aquí seguimos no nos vamos aquí está el papel como verán y bueno vamos a ver qué pasa tengo expectativas positivas de que esto va a funcionar no he dormido todavía recuerden que yo salí a las 9 de la noche el día de allí el día de ayer técnicamente y y he estado viajando desde ese entonces desde el avión hasta el autobús y luego cruzar la frontera y luego un uber y otro uber como tres uber un autobús un avión sólo para estoy hablando como Luisito comunica bueno que sería cool hablar como él porque tiene un acento muy fuerte está la vista espectacular que tengo para allá calle para allá calle para allá arbusto calle y bueno me estoy volviendo loco aquí pero vamos a seguir esperando pues lo bueno es es esperar ok debido a que hace mucho frío aquí en tijuana hay que hacer ejercicio para mantenernos calientes no hay nada que hacer estoy solo literal en la calle y bueno vamos a hacer ejercicio la gente va a pensar que estamos locos pero hay que ser originales en la vida si no eres originales siempre va a ser igual a los demás y por eso estamos aquí esperando para conocer a Kimberly para conocer a Kenneth para conocer a Juan de Dios Pantoja y bueno recuerden estar suscritos al canal y formar parte de esta familia de los Jim Monique TV my friends, see you later muy interesante llegó finalmente el que me va a alimentar este pana de domino después de tres horas aquí esperando que Kimberly lo alza salga y no sale esa mujer donde está Kimberly y cuando Dios Pantoja tampoco sale vamos a comer una pizza aquí en la calle señores eso es lo que yo soy el que pidió la pizza yo sé que pidió la pizza de bola coño me dejó mal me dejó mal vale me iba a quitar mi pizza y aquí está la pizza canetica publicidad para dominos pizza bueno como saben hay que sobrevivir de algo así que decidí comprar pizza de dominos aquí en la calle y bueno estamos comiendo dominos pizza aquí en la calle que tú crees que yo me voy a rendir después de tres horas esperando no me voy a rendir tan fácil yo vine acá para lograr una meta y si Dios quiere la vamos a lograr si no pasaremos toda la noche aquí no mentira me iré a para la casa y regresaría el día siguiente como eso de la mediodía o algo así bueno voy a seguir comiendo pizza nos vemos luego ok chao vamos a correr entre los árboles como verán estamos en la selva y vamos a seguir corriendo entre los árboles por aquí y no tenemos nada que hacer entonces vamos a seguir corriendo por los árboles y estamos volviendo a los locos aquí pero hay que ser originales en la vida la gente esta todavía no sale aquí un carro que pareciera que fueran ellos pero no son ellos bueno estoy un poco triste debido a que ya son las 9 y 20 de la noche y no tuve la oportunidad de hablar con ninguno de las chicas espero aún no sé si voy a hacer el vídeo mañana voy a grabar mañana quizá voy a probar un rato a ver si puedo hablar con ellas pero es bastante triste les voy a dar una lección de vida este perrito que está aquí me asustó hace rato y ahora también hizo pipí de enfrente mío pero no le tienes que tener miedo porque los perritos son buena gente ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó perrito? ¿Qué pasó? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el perrito! ¡Qué lindo el perrito! Miren esto que cool como destruyen prácticamente las cebollas y aquí están haciendo quesadillas y que era el otro y menudo ¿no? y aquí estamos sirviendo aquí están sirviendo ¿ven? miren cuánta comida aquí como saben yo me traslado siempre en Uber aquí en Tijuana y casualmente me consiguió Federico otra vez Federico fue el que me llevó hacia el hotel donde está, hacia el hotel no, hacia la casa donde vive Kimmel y Kenia las cuales nunca bajaron pero no hay problema que pequeño es Tijuana que casualmente me monta el mismo Uber que me monté cuando fui en la noche para allá y bueno sigan viendo Jimmel y TV y que más les puedo decir apóyanme y suscríbanse ¡Chao! ah bueno no ¡Chao! van a seguir viendo el video porque este video sigue señores y tú te preguntas dónde voy a desayunar el día de hoy voy a desayunar en el Pancake Place están localizados en el José Clemente Orozco en número 429 me aprendí la dirección sí también tienen valid parking es decir tú puedes dejar tu carro aquí y la gente te lo lleva a un sitio seguro para que vayas directo a comer sí directo a comer como verán así se ve el establecimiento y bueno les voy a mostrar aquí miren la muchacha que bonita que te recibe y bueno voy a comer el día de panqueca waffle no sé qué iré a comer pero aquí estoy yo para sentarme y bueno aquí tienen el menú también no les voy a mostrar lo que tienen porque lo tienen que ver ahorita que me lo coman ok bueno realmente solo voy a tomar un jugo y un café con leche no mentira en verdad esto es lo que voy a comer se pasaron hay que como que tres panquecas aquí con plátano aquí lo llaman plátano alcambur con fresa crema chantilly miren está delicioso la proporción del tamaño con mi cara y la panqueca me acaban de dar miren esto es una exageración esto es una monstruosidad miren se ve demasiado rica ya saben pueden venir a Pancake Place a comer estas panquecas deliciosas y jugos naturales y bueno ahora vamos a tomar una foto gracias Pancake Place por apoyarme los quiero mucho ok hoy es el segundo día que voy a estar tratando de conocer a Kimberly a Kenia son las 5 y 6 de la tarde y bueno como verán ya es de noche aquí en Tijuana pero no hay problema eso no nos va a ingibir la posibilidad de lograr la meta que como les dije ya saben cual es y bueno vamos a seguir viendo que pasa no creo que vaya a comer pizza hoy otra vez pero ayer si me cayó muy bien en la pizza en la calle y bueno seguimos esperando aquí como saben aquí estamos ahí está el edificio allí está Kimberly Kenia y hasta ahora no las hemos podido ver no sé porque no digo no las hemos porque somos un equipo entienden y bueno hasta ahora nada aquí tengo todavía mi papel no lo he roto porque todavía no sabemos qué irá a pasar si todo funcionará o no ya me vieron ayer corriendo en los árboles así que no voy a correr otra vez con esos árboles y bueno que los invito a suscribirse a formar parte de esta familia de los Gmonic TV son las 10 de la noche y bueno ya tengo 5 horas aquí hasta ahora no he podido conocer a Kimberly ni a Kenia pero la cartulina que había hecho se la entregué a Trucha que es un amigo de ellos y también entregué unos chocolates samba espero que se los coma y no desaparezcan esos chocolates y bueno no sé qué irá pasar la verdad no sé si quedarme un rato a ver si ella decide venir a saludarme y bueno hasta ahora no he podido conocerla a ella ni a Kenia en la vida hay veces que la gente dice que te rindas pero tú no te puedes rendir porque solo se vive una vez y me estoy quedando sordo con este megáfono así que vamos a seguir aquí esperando son casi las 12 de la madrugada y nos vamos no yo no sé si me escuchan de aquella vamos a gritar vamos a ver qué pasa ya va ok se supone que el megáfono tiene que llegar hasta allá arriba realmente no sé si va a llegar bajen quizás se escucha pero no sé qué te puedo decir en dónde estamos saben cuál es el canal que estás viendo ahora esto es GIMONIC TV señores son las casi las 12 de la madrugada y yo todavía sigo aquí y que tú crees que tú crees que Gino no tiene que comer obviamente que comimos que ordené que ordené es que me da risa esto que ordené para comer PIZZA PIZZA si pedí pizza otra vez estoy comiendo aquí en frente al edificio literal no hay nada que hacer vamos a echarle un grito a Kimberly quieren gritar conmigo para que Kimberly baje Kimberly va hacia la mexicana a juro me tiene que escuchar porque de aquí desde aquí abajo se escuchan los gritos de la gente bueno eso suena raro ya que el carro pasó lo que estaba diciendo que desde aquí abajo se escucha los gritos de la gente cuando está echando broma entonces obviamente me están escuchando y bueno recuerda suscribirte a GIMONIC TV y ahora voy a comer la pizza ok nos vemos luego chao tengo media hora tratando de terminar el video son las 2 y cuarto este fue GIMONIC TV gracias por ver el video lástima que Kimberly y Kenia no decidieron ni siquiera venir a saludar a este venezolano que vino de otro país para conocerlas pero bueno espero que ustedes gente de Tijuana vean este video y vaya al Instagram de estas muchachas y les digan mira que pasó que no bajaste que pasó que no bajaste todas las casitas se llaman Lomas Taurinas Lomas Taurinas se preguntan donde estoy este pato no sabe donde estamos dime pato sabe donde estamos tiene pena ok estamos en el parque molero como verán hay un patico por aquí pero lo voy a mostrar miren esta cantidad de patos miren patos por todos lados aquí está la gente de Tijuana el patico aquí comiendo miren la cantidad de patos que hay aquí les va a ser si bien miren esto el pato está le da miedo a la cámara le están yendo que quesadilla tortillas Los patos mexicanos comen tortillas Como verán, mira hay una ardilla Ay no, que escuche, mira la ardilla La ardilla está comiendo también tortillas Dale pues Mírale, mire, mire, come, come Esto es una locura, mire la cantidad de patos que hay aquí En el parque Molero en Tijuana Esos patos están gorditos, vale, no les falta nada Entonces, ¿por qué estoy en el parque Molero? Porque el día de hoy va a haber un evento Que va a organizar Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja En el cual ellos van a donar abrigos, regalos Regalos para los niños y abrigos para la gente de Tijuana Que no puede comprar los abrigos Entonces yo vine hoy a ver cómo iba a ser el evento Y bueno, ustedes saben ya lo que pasó el día de noche Y la otra noche, así que no voy a hablar mucho de eso Pero voy a comprar también unos balones Para los niños, como juguetes Debido a que no traje nada Y este señor mira, tiene un poco de inflables Y le voy a comprar unas de estas Y bueno, recuerden, estoy interesado en Gmonic TV Suscríbanse, somos los Ginios, los Gmonics Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Apóyame ¿Quién iba a pensar que íbamos a conseguir cochinitos Aquí en el parque Molero? Miren esto Bueno, nos está dando la espalda el cochino Pero bueno Mira, voy a voltear Bueno, no nos quiero voltear Un dato interesante A mí en el colegio me decían Gino cochino No porque era cochino, sino porque rimaba Y bueno, vamos a seguir Este va a ser el primer gorrito que voy a filmar Él estaba llorando No sé por qué tú estabas llorando ¿Tú hablas español o no? ¿Tú hablas español? Si hablas español No, mentira, si hablas español Ok Ven, acércate, acércate para acá Este se parece a lo que utilizaba el Chavo de Loche ¿Cómo te llamas tú? Santiago 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 Y si lo firmamos adentro Adentro no se veríamos En la frente, ponle Santiago Ya se lo escuché No leí Hoy conocí al Chavo de Loche en Tijuana Cuando él era joven ¿Cómo te llamas? Valeria ¿Cómo te llamas? Doña No vaya Estoy firmando aquí la carcasa del teléfono Yo me llamo en la funda Bueno, la collina no... ¿Cómo te llamas? Yo no loco 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 Miren esto que es cool, acabo de firmar un perfume a Daylin que cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños Daylin, cumpleaños feliz, es el primer cumpleaños que canto en la historia de mi canal, así que felicidades y que Dios te proteja siempre. Y van a ver la cantidad de gente que hay esperando para donar, miren esto que es genial, miren todas las personas, miren todas las personas que están aquí, van a salir en Venezuela, en Tijuana y por todo el mundo, miren toda la gente que está aquí esperando para donar y para ayudar al prójimo, miren que genial, miren todas las personas, todas las personas y la cola sigue, 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 miren esto que increíble, todas las personas queriendo ayudar, echar un grito también, chao, uy déjame meterme por aquí, ya va, miren, miren cuánta gente, mira toda la gente, toda la gente, toda la gente, ya tengo 47 segundos caminando aquí, miren toda la gente esperando, toda la gente esperando, toda la gente esperando, Fila, fila, fila! Fila, fila, fila! Y bueno, y aquí están ellos. Todo el mundo gritando. Get early! Get early! Get early, voltea! Get early, voltea! Get early, voltea! Get early! Get early! Estamos aquí con Carlos y estamos esperando para darle los balanes que le trajimos a Kimeli para que le denara. Vamos a ver si se lo podemos dar, ¿verdad Carlos? Sí. Vamos a esperar, no sabemos qué va a pasar. Aquí hay gente llorando y tuve que yo utilizar el megáfono para que la gente se organizara. Miren el desastre que está ocurriendo en este momento. Hay mucha gente triste. Si alguna vez llega un meet and greet, que lo voy a hacer en Tijuana porque los aprecio demasiado, me va a ocurrir esto. Y bueno, gracias Carlos, saludos a Carlos. ¿Cómo están? No vienen aún en eso donde tienen que sacar ese punto, si él no iba a apoyar. Se arrechó la señora, señora. Estoy discapacitada, me aplastaron, me golpearon, me lastimaron. Por favor, todos están en orden. Miren qué cool todo lo que se reunió el día de hoy, que lo reunieron. Increíble, esto va a ayudar a muchas personas. Y en algún lado están las pelotas, ah mira, aquí están las pelotas. Aquí están las pelotas que yo puse. Una, dos, tres, cuatro y la quinta aquí. Mira, aquí está toda la gente. Todo lo que se donó lo están entregando y uno por uno lo están entregando. Ahí está. No, dos líneas para acabar. Ahí está. Ahí está. Cobertura especial de Jimonic TV. Ahí está. 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 Vamos a cargar, chao. Todo esto lo ganaron las personas porque en Tijuana la gente le gusta ayudar. Y esto es para toda la gente, miren que genial como todo el mundo trabaja en equipo. Mira ese señor, todo el mundo ayudando. Saludos, que van a salir en Venezuela también. Y bueno, espero que se suscriban al canal, formen parte de esta familia de Gmonic. Gracias por ayudarme. Y bueno, que más les puedo decir, hay que ayudar al prójimo, es lo único que les puedo decir. Suscríbanse y bienvenidos a Gmonic TV si nunca me han visto. Chao. Miren esto que genial, todos los regalos de la gente de Tijuana que donaron para este evento tan cool. Miren esto. Miren la cantidad de regalos de todas partes de México que vinieron a entregar. Miren que bonito esto. Todo para ayudar a la gente. Todo para ayudar a la gente que lo necesita. Que genial. Y bueno, fue una buena iniciativa aquí en Berlí y Juan de Dios Pantoja. Espero que algún día grabemos juntos. Y bueno, la verdad los felicito por el evento que hicieron. Y bueno, que más les puedo decir. Nos vemos luego porque el autobús se está encerrando. Y me quedé encerrado en el autobús. Me quedé encerrado en el autobús. Y me quedé encerrado en el autobús. Eso iba a ser genial. Y bueno. Díganle al autobús que va a ayudar a mucha gente. Miren a la señora por aquí. Y toda esta gente estaba ayudando a cargar las bolsas. Gracias por ver el video. Esto fue la travesía que realicé de Estados Unidos a Tijuana. Con el motivo de solo conocer y hablar con Kimberly, con Kenia, con Pantoja. Lamentablemente no se dio. Muchos de ellos estuvieron al tanto de que yo estaba ahí. Como ustedes saben, le entregué una caja de chocolates así deliciosa de Zamba. El cual me arrepiento de haberla dado. Porque me quedé sin esos Zambas tan ricos de fresa de Venezuela. La gente de Venezuela que saben cuáles son los chocolates Zamba. Déjenmelo en un comentario. Y también le entregué a Trucha la cartulina que había hecho. Para mostrársela a Kenia, Kimberly y a Pantoja. Espero que ellos lleguen a ver este video. Y vean todo lo que me tardé para llegar hasta allá. Todas las horas que invertí. Todas las pizzas que comí. Los Uber que tomé. El autobús. El avión. O sea, fue bastante lo que hice. Y bueno. Vamos a ver qué pasa con esto. No sé qué irá a pasar. Pero no voy a culminar el video sin saludarlos a ustedes. Porque ustedes saben que me importan demasiado. Ya somos más de 2000 personas. Lo cual me parece súper genial. Y los quiero demasiado. A esos 2000 corazones que me están viendo. Y bueno. Los saludos del día de hoy van para 10 personas. Jessica Camarena. Julio Ángel Barrios. Cosas sobre Fútbol David. Ingrid Ovalle. Mr. Jair. Daniel Hernández. Alejandra Salinas. Jocelyn Sánchez. Jera Geo 225. Y para Norma Fernanda. Un saludo para todos ustedes. Recuerda que poco a poco los iré saludando. Ya pueden ver mis redes sociales en este video. Les voy a dejar 5 segundos en mis redes sociales. 1, 2, 3, 4, 5 y la ñapa 6. Ahora desaparecen las redes sociales. Y te puedes suscribir por aquí. Puedes ver el video por aquí. Otro video por aquí. Otro video por aquí. Si no ves nada en este video. Significa que no me estás viendo en una computadora. Espero que te suscribas. Formes parte de la familia. Esto fue G-Money TV. 3, 2, 1. Nos vemos.